Buenos días amigos y amigas. Mañana nos han invitado a una fiesta, no sé los que seremos, bastantes. Vamos a hacer hoy un postre muy bueno, muy fácil. Vamos a hacer una mousse de fresas con queso mascarpone. Con estas cantidades veremos los que salen. Para hacer nuestra receta necesitaremos unas fresas, queso, queso fresco tipo Philadelphia, unas placas de gelatina, zumo de naranja, nata, nata para batir o crema de leche y azúcar, azúcar molido. En un cazo con agua ponemos nuestras placas de gelatina a hidratar. Mientras se nos hidrata la gelatina partimos las fresas. Una vez hemos partido las fresas le ponemos el zumo de naranja y el azúcar. Y con un batidor eléctrico lo vamos a triturar. Si queréis lo podéis pasar por el colador chino, pero a mí ya me está bien así. Han pasado 5 minutos y ya tenemos nuestra gelatina hidratada. La vamos a poner en un poquitín de agua, fijaros, muy poca. Agua caliente. La pasamos al agua caliente y con un tenedor la integramos. Y la añadimos a las fresas. Y añadimos el queso Philadelphia. Y lo trituramos. Y lo trituramos. Ahora vamos a montar la nata. Que la hemos tenido 5 minutos en el cogelador. Y ahora la tenemos montada. Y agregamos la nata a nuestras fresas. Y lo integramos todo con un batidor. Lo vamos a poner ahora en los recipientes. Entonces, fijaros que hemos hecho para mucha gente. Porque mañana nuestra prima Raquel nos ha invitado a una calzotada. Y seremos pues 11 o 12. Si queréis hacer menos, es cuestión de poner menos ingredientes. Siempre buscando y guardando la proporción. Bien, con estas cantidades nos han salido 12. Esto, claro, ya depende del recipiente. Como no teníamos todos iguales, los hemos puesto en dos distintos. Fijaros que hemos cubierto solo hasta la mitad. Ahora lo vamos a poner en el frigorífico durante una hora. Para que nos cuaje. Ahora vamos a hacer una gelatina de fresones. Una gelatina de fresones. Para eso necesitamos las fresas. Y unas placas de gelatina. Con agua fría, ponemos las placas a hidratar. Cinco minutos. Vale. Cortaremos las fresas así un poquito más pequeñas. Porque las vamos a triturar. Con un batidor. Hemos calentado un poquito de agua. ¿Veis? Muy poquita en el microondas. Y ahora ya le ponemos la gelatina. La escurriremos bien. Y la ponemos dentro del agua caliente. Removemos un poquitín. Y la pasamos a la fresa. Y seguimos triturando. Lo hemos probado. Y a mi gusto. Está un poco ácido. Le voy a poner una cucharada sopera de azúcar molido. Y sigo batiendo. Y ahora le ponemos encima del mousse. Que ya se ha prendido. Ha cuajado. Le ponemos la fresa. Bueno, ¿veis? Le hemos hecho una rayita. Un poquitín. Hemos puesto un cucharoncito y medio a cada copa. Ahora lo vamos a poner de nuevo en el frigorífico. Ahora vamos a hacer la capita de enzima. Que es la crema de mascarpone. Para ello necesitaremos. El queso. Queso mascarpone. Yogur de limón. Yogur natural. Azúcar. Y opcional. Si se quiere. Se le puede poner. Un poquito de cuantró. Y para decorar. Le pondremos una fresa. Pasamos todo a un bol. El yogur de limón. El yogur natural. Griego. Yo utilizo yogur griego. El queso mascarpone. El azúcar molido. Y ya os he dicho que es opcional. El cuantró. Lo batimos. Lo hemos cambiado de recipiente. Porque ahora se lo vamos a echar. Y este va muy bien. Porque tiene en la boca. ¿Veis? Así. Acabamos de rellenar. Este es un postre riquísimo. Un poquito complicadillo. Porque bueno. Se necesita tiempo. Pero es sensacional. Bien amigos y amigas. Ya tenemos lista. Nuestra mousse. De fresas. Con queso mascarpone. Como siempre. Espero y deseo. Que si lo hacéis. Os salga tan bueno. Como este. Salud. 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 Salud.